hola qué tal amigos cómo están buenas tardes mi nombre es David Padilla les presento a Georgia es una antiguo pastor inglés de propiedad de Ariman King y Luis Burciaga el día de hoy vino a visitarnos aquí a professional grooming program para una sesión de cepillado ahorita le arreglamos un poco la cabeza este vídeo más que nada es para enseñarles algunos tips sobre arreglo subir una publicación sobre una chica que vino de Guatemala ahorita se las presento a tomar un curso de grooming sobre el antiguo pastor inglés a la Ciudad de México ella viene para aprender todo sobre el arreglo de show y subió una publicación donde una perra está acostada entonces me están preguntando mucho en la misma publicación que si la tengo sedada los antiguos pastores inglés se deben de trabajar acostados para que puedas acceder a las axilas a las ingles a las orejas y que no tengas al perro moviéndose y aparte vean es un perro que es puro pelo entonces si tú te acostumbras a manejar a tu perro a cada parado te vas a cansar todo el tiempo normalmente las mesas de arreglo están más altas más o menos llegan a la altura de la cintura entonces es más complicado estar manejando a un perro y cansado sobre todo para tus hombros el día de hoy vamos a enseñarles cómo se acuesta a un antiguo pastor inglés lo primero es que no tenga ningún sujetador en el cuello bien ahí verán que la perra está totalmente despierta y ya va a buscar la posición para acostarse vamos a sujetar al perro de atrás de las rodillas y de adelante del codo en esa posición yo voy a girar al perro sobre la mesa y se va a acostar cuando ya están acostumbrados como yo ya es muy sencillo que se acuesten es muy sencillo que puedan iniciar el trabajo con el perro bien ya la perra ya más en mayor resistencia si su perro llegará a ser un poco de resistencia ocupe las manos que están pegadas a la mesa estirar un poquito para que el perro no pueda levantarse ya una vez que el perro más nos está dejando nos vamos a dirigir hacia el cuello una es controlar nuestra respiración controlando nuestra respiración vamos a hacer que nuestro perro también se relaje y otra sintiendo los músculos del cuello al sentir los músculos del cuello lo vamos a empezar a relajar esta técnica es una técnica de un refuerzo positivo obviamente al sentir que lo está relajando el cuello el perro va a sentir una sensación agradable esto es lo que se debe hacer en cada antiguo pastor inglés que se llegue a sus estéticas caninas si son estilistas o si eres propietario esto es lo que le debes enseñar a tu antiguo pastor inglés desde cachorro desde los dos meses de edad para que tu perro puede estar acomodado bien otra parte de este vídeo por eso me animé a hacerlo casi no estoy acostumbrado a hacer vídeos en vivo es para invitarlos a los cursos sobre la raza tengo dos tipos de cursos un curso básico que dura dos días donde aprendemos esto el manejo del perro sobre la mesa cepillado secado desenredado baño secado eso es lo que aprendemos el curso básico y tenemos el curso avanzado donde ya aprendemos un poquito más de estructura posiciones angulaciones de los hombros de cadera tipos de cabeza todo esto para que llegara al detalle y el detalle pues tenemos una práctica con bastantes perros vale espero les haya llamado la atención este vídeo espero les haya ayudado para que puedan cepillar a ustedes de sus antiguos pastores inglés y nos vemos en el próximo vídeo voy a estar haciendo vídeos dando tips sobre el cepillado sobre el cuidado y todo esto y espero que les sirvan de mucho que tengan una bonita tarde cuídense mucho hasta luego